hello amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de geometric dash que me encuentro en el nivel 6 como pueden ver ya lo he pasado pero quiero mostrarles como yo lo paso ok así que vamos a empezar rápidamente pero lamentablemente el juego es un poco complicado ya desde el nivel 6 en adelante así que dudo que la pase en la primera pero vamos a intentarlo hay que tener fe vamos a intentarlo porque hay que tener fe eso es lo importante que hay aquí por aquí muy bien muy bien esta parte es fácil lo difícil bien más adelante luego sólo mostraré vamos 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 no puedo enseñar mucho porque me jodo me jodo y hasta se me laguea la lengua pero nada vamos a seguir en verdad este juego ya pasó de moda pero a mí no me importa porque en verdad me gusta y quiero seguir jugándolo hasta ver dónde llegó ya saben hasta ver a dónde llego tenerlo de recuerdo aquí en youtube para que todos lo vean todo el que crea verlo bueno a verlo y ya está esta parte es la difícil así que máxima concentración máxima concentración por favor máxima concentración muy bien muy bien voy bien voy bien voy bien amigos tranquilos tranquilos que me pongo nervioso y lo pasé a la primera poder lo pase a la primera lo pase a la primera muy bien muy bien muy bien así que bueno esto es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo del nivel 6 esperen próximamente nuevos vídeos que les traeré vídeos sorpresas que espero que les guste mucho y ya para diciembre les tiraré unos cuantos regalitos así que muchas gracias amigos suscríbanse denle like comenten y compártanlo con sus amigos hasta luego